qué es un proyecto proyecto puede ser una solución inteligente a un problema desde el punto de vista del autor que estamos utilizando nos dice que proyecto es el conjunto de actividades planificadas ejecutadas y supervisadas que con recursos finitos tiene como objeto crear un producto o servicio único esto lo puntualiza que es de alberto domingo o sea rafael méndez toma de alberto domingo este concepto podríamos también complementar qué proyecto es una propuesta de inversión orientada a solucionar un problema o para aprovechar una oportunidad bien entonces quedamos claros que lo más importante es pensar que con un proyecto puedo solucionar un problema a la sociedad al ambiente a la sociedad y especialmente a la comunidad es importante también diferenciar qué es un proyecto y qué es un proceso porque siempre nos trae confusión proyecto es discontinuo finito tiene un principio y un fin tiene fases y también podríamos decir estudios definidos el equipo de trabajo se reúne en fechas determinadas los directores clave supervisan directamente el trabajo encomendado en cambio un proceso es continuo y no tiene fases definidas el equipo de trabajo es permanente los directores clave son los directores funcionales también queremos especificar el ciclo de gestión de los proyectos independientemente y aclarando que los niveles de elaboración son otros muchas veces también nos confundimos con estas con estas denominaciones el ciclo de gestión de los proyectos arranca desde la planificación y el diseño en donde intervienen algunos componentes el diagnóstico y si trabajamos con marco lógico la línea base que es todos los antecedentes las experiencias los estudios parecidos a lo que pretendemos hacer nosotros o los diagnósticos socioeconómicos normalmente de donde va a estar ubicado el proyecto es necesario con obtener como referente el diagnóstico de la localización del proyecto cuando nosotros queremos emprender y hacer realidad una idea de proyecto el proyecto exige monitoreo continuo porque nada está dicho siempre va a necesitar cambios por lo tanto tenemos que monitorear continuamente y evaluar los procesos los avances con la finalidad de medir los impactos del proyecto o corregir aspectos fundamentales para alcanzar los resultados previamente establecidos aquí tenemos las fases del proyecto que se inicia con la identificación de responder qué es lo que queremos hacer podríamos empezar quizás con la técnica de una lluvia de ideas si estamos en un grupo de trabajo o si estamos en un grupo de líderes o si pretendemos con un grupo de compañeros o de gestores de proyectos o de emprendedores tratar de identificar qué queremos hacer para entrar a la preparación del proyecto dentro de la preparación del proyecto también conviene destacar que yo parto de una idea y que dentro de la preparación van a existir diferentes niveles de elaboración del proyecto es decir hay estudios del proyecto que demandan más profundidad de acuerdo al tipo de proyecto que ya lo analizaremos más adelante una vez que está preparado el proyecto necesitamos que se lo apruebe ya sea en consenso ya sea por una entidad financiera si nosotros estamos solicitando un crédito para hacer realidad nuestro proyecto necesitamos ese paso importante de la aprobación aquí también cabe señalar que normalmente un proyecto se distingue de uno público y de un privado los públicos quizás demandan mayor diferentes aspectos o diferentes departamentos los cuales necesitan conocer quiénes verdaderamente van a ser los beneficiarios ustedes saben cuando hay inversión estatal normalmente se responde al número de beneficiarios de acuerdo al número de beneficiarios el proyecto tiene mayor peso o menor peso en cambio desde el punto de vista privado para aprobar un proyecto se requiere mirar que el inversionista esté de acuerdo con el producto o servicio que se pretende ofrecer en un mercado determinado a quien responde esta esta aprobación de un proyecto a los inversionistas una vez que el proyecto está aprobado y puesto realmente a consideración de quienes tienen el poder de hacerlo realidad contamos con dos tipos de evaluación una evaluación ex ante que se echa es hecha en el papel mirando todos los antecedentes todos los estudios todos los resultados hacemos una evaluación ex ante antes de echarlo a correr el proyecto ya nosotros demostramos con indicadores que el proyecto es rentable que es ejecutable que es viable finalmente lo ponemos en operación y mantenimiento después de estos pasos lo ponemos a operar el proyecto hay algunos proyectos que requieren instancias de prueba o sea probar si el producto que pretendemos ofrecer en el mercado va a tener la acogida se va a cumplir con los cronogramas establecidos tanto de producción como de venta del producto el mantenimiento lo hacemos referente aquí también porque muchas veces se paraliza la producción por falta de mantenimiento de los equipos por lo tanto es una fase importante y relevante una vez que nosotros hemos puesto en consideración el proyecto realmente se lo ejecuta después de haber hecho algunas pruebas para entrar en un círculo un círculo que realmente va aprobamos ejecutamos el proyecto pero para hacer todo lo que demanda el proyecto en sí o sea comprar la maquinaria edificar los edificios poner todo el equipo a realmente a trabajar sobre un manual de funciones para entrar prácticamente a una operación durante todo el proceso o sea durante la vida del proyecto y entrar a la evaluación ex post he tenido que hacer esta esta diferenciación porque algunos piensan que únicamente se evalúa un proyecto una vez que se lo hace correr al proyecto una vez que tiene vida el proyecto cuando nosotros decimos que nace una nueva empresa entonces vamos a tener claro que un proyecto tiene una evaluación ex ante antes de ponerlo a la ejecución y una evaluación ex post después de haberlo ejecutado el proyecto después echado a correr a operar todas las máquinas probadas estas máquinas para que nuevamente entramos a una evaluación ex post esta evaluación ex post dependiendo del tipo de proyecto se la puede hacer mensualmente cada tres meses cada semestre o anualmente bien aquí miren ustedes tenemos los niveles de elaboración de los proyectos en las diferentes fases económicas porque también hay libros que nos confunden tenemos las fases de ejecución de un proyecto y las fases económicas que demanda el proyecto los niveles de elaboración los tenemos claros que están con azul que es parte de la idea entonces una lluvia de ideas tenemos para emprender hacer algo para producir un bien o un servicio esta idea en el momento en que la colocamos en un papel normalmente un perfil tiene una dimensión de unas cinco páginas sin embargo por ejemplo el semplades en el ecuador tiene un formato para presentar un perfil que casi estoy segura que llega de diez a doce páginas dependiendo como digo del tipo de proyecto una vez que el proyecto la idea perdón está puesta en el perfil ya demanda hacer estudios específicos si es un proyecto para poner en el mercado un producto o un servicio necesita partir de un estudio de mercado de un estudio técnico de un estudio organizacional de un estudio económico entonces todos esos estudios van a estar a diferentes niveles que los hemos puntualizado en prefactibilidad y factibilidad la prefactibilidad quiere decir o sea porque los proyectos no van directamente a la factibilidad simplemente por el tipo de proyecto por la profundidad que demanda un estudio vamos a ver que se trata de extracción de un mineral en este caso cobre el cobre necesita pasar por diferentes instancias de prefactibilidad hasta alcanzar inclusive algunas aprobaciones por parte del ministerio de medio ambiente entonces casi todo está listo pero uno dice está a nivel de prefactibilidad porque me faltan algunas decisiones que están fuera de nuestra de nuestro entorno de nuestra decisión entonces dependiendo del tipo de proyecto va a necesitar a mayor profundidad como repito algunos estudios pasa a nivel de factibilidad a nivel de factibilidad quiere decir que hemos corregido que tenemos todo a punto que ya podemos entregar inclusive al ingeniero civil para que haga el diseño de la planta ya podemos importar la maquinaria porque no la vamos a cambiar está muy bien definido el estudio técnico de lo que pretendemos producir entonces el proyecto ha pasado de una de un proceso digamos así que ha necesitado ciertos ajustes ya directamente para entrar en la ejecución miren ustedes hemos tratado de poner estas llaves también para ir indicando las grandes fases que tenemos remarcadas que hasta llegar a la factibilidad se llama preinversión porque ya necesitas invertir en los estudios ya necesitas invertir en los técnicos que van a hacer el proyecto o los que van a realizar los estudios cada uno de estos aspectos conlleva inclusive hacer contratos a mirar el perfil de las personas que van a participar en la elaboración del proyecto a nivel de factibilidad que queremos decir con esto que el inversionista o el estado necesita financiar la elaboración de los estudios todo esto cuando decimos preinversión está en el papel una vez que pasa a la fase económica de inversión el proyecto apuesta ya a entrar quizás en un diseño en un cambio de producto o ofrecer al mercado un producto nuevo y realmente hacer algunas pruebas entramos a la fase de ejecución porque todos están participando en hacer realidad el nacimiento de una nueva empresa por eso la última llave contempla la operación del proyecto o sea comenzamos con una marcha blanca para entrar a la operación plena ustedes saben que inclusive un vehículo no se lo pueden hacer funcionar a 100 kilómetros de velocidad o a 120 porque se puede fundir la máquina así mismo como se entiende independientemente que este sea de de ocupar maquinarias o de ofrecer un servicio los proyectos tienen unos procesos largos hasta que entran a una operación plena normalmente se arranca con un 60% de la capacidad instalada hasta llegar al 100% de la capacidad instalada que corresponde a tener una operación plena bien cómo se identifican los proyectos es otro aspecto que a mí me ha tocado responder en muchísimas ocasiones a los estudiantes a distancia que tienen que aprobar esta materia de proyectos dice cómo nosotros podemos identificar proyectos nuevos aquí con esta lámina quizás podamos responder en parte a las inquietudes de ustedes que es importante partir de la información del medio del entorno entonces decir cuáles son las potencialidades de esta localidad de esta comunidad de esta región de esta provincia de este cantón entonces en diálogo con líderes locales o jefes departamentales o con inversionistas deseosos de de realmente de que contribuir con una empresa ustedes saben que el aparecimiento de una empresa no sólo beneficia al inversionista sino también como crea fuentes de trabajo genera desarrollo económico para toda la localidad para toda la ciudad si se realiza para un cantón una provincia una región entonces lo importante que en marco lógico se llama esta información del medio antes de llegar a definir qué es lo que pretendo hacer es recoger toda la información necesaria cuando yo hablo de potencialidad local es mirar qué produce este suelo produce cereales produce cítricos produce qué tal talento humano porque también puede ser que esta esta localidad o esta ciudad o esta provincia produce talento humano o sea va a probar va a generar nuevas nuevos talentos nuevos profesionales con nuevas quizás nuevas carreras académicas que se van a ofrecer dentro o son requeridas por las empresas modernas del siglo 21 entonces también tenemos que tener esa apertura de que no sólo vamos a producir mermelada de piña o zapatos o productos tangibles sino también servicios bien pasamos al diagnóstico situacional todo proyecto reclama un diagnóstico situacional por qué porque necesitamos el ver cómo esté la hora para poder proyectarnos a cómo será el mercado mañana qué quiero decir con un ejemplo sencillo es decir si yo tengo una demanda de 1500 personas ahora quiero ver si mi horizonte del proyecto es 10 años cómo va a ir creciendo esta demanda entonces tengo que hacer un diagnóstico de la realidad actual para proyectarme hacia el futuro bien en el diagnóstico necesariamente va a salir va a salir clarísimo la las necesidades que tiene la sociedad que tienen las comunidades que tiene inclusive el gobierno en el diagnóstico por lo tanto aparecen ya algunas algunos instrumentos para la formulación del problema miremos el problema no como la clásica definición de lo que sería un problema la la clásica definición para nosotros sería que este problema para solucionarse requiere un proyecto sea un proyecto que va a ofrecer un producto tangible o productos intangibles bien entonces está claro al definir que la solución al problema será la identificación entonces del proyecto hemos tratado también de tomar algunas inquietudes especialmente de Rafael Méndez que es el libro que estamos llevando y que hace una relación entre las preguntas fundamentales que debemos tomar en cuenta para elaborar el proyecto y por consiguiente los componentes del mismo qué preguntas nos hacemos cuando nos reunimos o sea cuando se quiere hacer una lluvia de ideas cuando se está en en un grupo de amigos en un grupo de expertos en un grupo de jefes inclusive podríamos decir o en un grupo de comunitario comunitario con la gente que realmente siente una necesidad de solucionar sus requerimientos entonces qué se quiere hacer emprendes en la naturaleza del proyecto para qué se quiere hacer el origen y la fundamentación del proyecto para qué se quiere hacer el proyecto para quién para quién es aquí para quién se quiere hacer necesitamos mirar con objetivos generales y específicos el relevar quiénes realmente serán los beneficiarios del proyecto cuánto se quiere hacer significa medir el proyecto nosotros decimos siempre el proyecto es ejecutable porque son ejecutables sus metas dónde se quiere hacer definir la localización y la ubicación específica cómo se quiere hacer con qué metodología con qué técnicas con qué instrumentos con qué herramientas quién lo va a hacer quiénes lo van a hacer en un tiempo determinado con quién lo vamos a hacer utilizando el recurso humano cualificado y cómo se va a costear necesitamos recursos materiales y financieros es importante también mirar experiencias cotidianas a veces dejamos pasar por alto nuestra propia realidad para irnos a entornos externos que realmente el copiar las cosas cómo se están haciendo en otros lugares o en otros en otras localidades e inclusive en otros países no ha traído sabias consecuencias nos ha traído quizás problemas el copiar sin mirar nuestra realidad por eso hemos puesto por encima de qué instrumentos podríamos utilizar para identificar proyectos no dejar pasar las experiencias cotidianas el dialogar con las personas el conocer testimonios de personas claves de una comunidad por eso las hemos puesto como una fuente poderosa para identificar ideas de proyectos porque son ellos los que sienten los que necesitan a veces los que realmente saben nos dan la pauta para hacer un proyecto realmente que es sentido y necesitado por la gente por la comunidad o por los empresarios o sea tener una reunión con los empresarios quienes tienen experiencia de sus éxitos y también de sus fracasos por lo tanto esto nos evitaría a emprender proyectos que nadie demanda o a que nadie a nadie le interesan entonces estas situaciones fundamentalmente debemos evitar como instrumentos detallamos en el recuadro azul que son los planes de desarrollo nacional sectorial regional y local como los ecuatorianos conocemos esta responsabilidad ahora la tiene el CEMPLADES quienes tienen identificado inclusive una lista de perfiles de proyectos o proyectos que se pueden ejecutar en una determinada localidad inclusive tienen orientaciones para el empresario local bien y luego tenemos las iniciativas de la comunidad los cambios de leyes y normas que normalmente a veces son ventajas comparativas que debemos tomar en cuenta para que el proyecto sea ejecutable análisis de las cadenas productivas cuando hablamos de cadenas es que no solo es producir un determinado producto con una sola materia prima sino que una materia prima puede producir varios productos en cadena desde un intermedio hasta un final como lo que sucede con el trigo por ejemplo la producción de trigo da harina da aceite da pegamentos cantidades de productos que van en cadena programas de fomento empresarial identificación de problemas necesidades y oportunidades como lo hemos venido analizando como se clasifican los proyectos que importante que saber esto porque según el tipo de proyecto es la profundidad de los estudios dentro de la producción de bienes tenemos primarios y secundarios dentro de los primarios están los proyectos extractivos y dentro de los secundarios los proyectos de transformación de materias primas de producción y de servicios dentro de los servicios del transporte la salud la educación los servicios financieros la vivienda la energía eléctrica entre los principales y también tenemos una clasificación de proyectos de investigación que caen dentro de las ciencias exactas naturales y sociales y las investigaciones aplicadas las ciencias de la educación